Presenta la horda corredora, vale No sé realmente Supongo que habrá que coger objetos, eso siempre Vale Ronda 1 Vale Prepárate para pelear Dos minutos tengo Muy bien A ver si tenemos que aguantar con el equipo Y si no lo hacemos bien, estamos donete Así es, Rocío Pero me he viciado y he dicho, voy a hacer directo Total, voy a estar jugando igual, ¿sabes? Así que he decidido hacer directo Lo que no sé si el domingo habré directo O sea, es lo que igual cambio, ¿sabes? Que el domingo, como voy a salir de fiesta Igual tengo un resacón de la leche Y no abro directo El domingo para descansar, ¿sabes? Pero ya veré, ya veré Pero este modo ya existía como tal, ¿no? Creo que ya estaba Imagínate, soltando Vamos Let's go Mucho, mucho, mucho Da munición, vale Son balas No sé hasta qué punto En el modo horda este A ver, coño Se ha parado directo a mí, tío Sí, esto es como Resident Evil, loco Súper Resident Evil esto, ¿eh? Oh, de ahí, de ahí directo sale, ¿eh? Oh, mira este Oh, let's go Me han reventado todo, ¿eh? Creo Lo que pasa es que si me tiran de aquí me la lían, ¿eh? Lo he dicho Espérate, vamos a tirar esto Claro, es que el domingo es más para descansar, creo yo No, 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 me lo va a romper Vale, normal, es una suerte Me ha hecho al líder, gente Perfecto, gente Otro belizo que me he cargado Te vas aquí arriba, ¿sabes? Creo que no pagan de darme puntos por cuatro de la que estoy liando, ¿eh? Wow La he liado, ¿eh? Al final 5.600, o sea, 5.800 puntos Que me he sacado de la manga No, no tomo en cuenta del todo, tío O sea, yo simplemente Hay días en los que me apetece contestar a la gente De esta Que dicen estas cosas Otras veces que directamente es que me da Me la atrae al pairo Y hoy, por ejemplo, me la atrae al pairo No voy a perder el tiempo en contestarle ¿Sabes? ¿Por qué estas construcciones no me salen cuando estoy en En fornita normal? Tío, es que me toca también esto un poco Yo no construyo así en las partidas normales Debería construir así, tío A ver Ah, que se mueve Y me acabo de gastar todo el material aquí y colgado Qué mal Nice Uso muchos zombies, ¿eh? Daba esto, ¿eh? Es como un modo Un modo recién evil, ¿eh? ¡Bumba! Nada mía No, con disparar como para el frente Ya, ya Lleva 52 noqueos, tú No ven a nadie más A ver, estamos en 53 Casi que la racha, pero no Mira que no es un instante esta arma, ¿eh? Hay que montar hasta ahí, hasta el final Claro que estoy viendo Vamos Veta, 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 veta Perfecto Esto para mejorar aim Un poquito te puede valer No, he perdido el bonus, tío Vete, llevo, llevo, llevo muchísimos puntos, ¿eh? Buena, bro Eh, a ver, a ver, a ver Un relax, ¿eh? Un relax Perfecto Vamos, vamos Vamos a calmarnos un poquito, ¿eh? Ya, tormenta, ¿qué pasa? Ronda 2 ¿Pero cuánto dura esto, gente? ¿Cuánto dura esto, tío? Prepárate para pelear Vale, pero ahora, ¿qué significa esto? ¿Se va a hacer esto más grande o cómo? No tomamos materiales Ole, 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 Isidore Míralo Ahí está Vale, veamos a ver qué pasa aquí Falta el Tyran Ya veremos, ¿eh? Bueno, 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 bueno Gente, se calienta esto, ¿eh? Parecía que nos está calentando, ¿eh? Mira, mira Metadlo, 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 metadlo Fuera Mejor yo que me he petado No me listo Dos, hemos multiplicado por cuatro No entiendo Uy, estoy lejos de una mierda, ¿eh? Uy, 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 que no tengo materiales, tú ¿Esto qué es? ¿Esto son las gemas del infinito o qué? Uy, una morada ¿Cómo? Parece un mago eso, ¿no? A ver Toma, bro, toma, bro Ahí se explota y todo, hola Habrá que petar a lo que listo, ¿eh? A ver, explícilo, gente Explícilo Arricajos O sea, ¿cordáis cuando pusieron los zombies estos en el modo Battle Royale normal? Es una locura, ¿eh? Muy bien Nice Bueno, yo creo que si aguantamos lo que queda de tirón ya estaría, ¿no? ¡Ey, mira! ¡Viene un Tyran, loco! ¡Uy! ¡El Tyran, el Tyran, el Tyran, tú! ¡Oh, oh, 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 oh! Toma, loco Están haciendo magia, o sea, algo raro, ¿eh? ¡Qué fuck! ¡Yo ganar al Tyran! Ahí estamos Está muy bien Muy divertido No estaría, ¿no? ¡Ojo! Pero, ¿cuántas rondas tiene esto? Cúrate y prepárate Ojo, que aún viene más, ¿eh? Y hay unos cofres que acabo de darme cuenta de ellos Se le acabo de, se le acabo de mangar Pero con toda mi cara Yo no sabía que ve estos cofres, ¿eh? No tenía idea ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Y la radio? ¿Y la radio? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! A ver, ¿qué pasa? Yo creo que esto es lo más que tal que hay, ¿eh? Esto es lo más chatao que hay, creo yo, ¿eh? Siempre lo más Este arma que llevo ahora mismo Yo creo que para este modo de juego es lo más chatao que hay, ¿eh? Esto destruye, ¿eh? What, 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 what? Súper loco esto, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Desatadísimo, ¿eh? Olo, 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 olo Ahora lo que quita el arco Lo que quita el arco, chaval Súper loco, ¿eh? Te lo digo ya Súper prendido esto, ¿eh? Me han congelado, ¿eh? Me han congelado, ¿eh? Qué pesadilla Ojo, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Que hay un montón de bichos Ronda final, ojo Ojo la ronda final Supongo que aquí tenemos que cubrirnos Uno ha muerto, ¿eh? Uno ha muerto de los nuestros Somos tres solo, ¿eh? Necesito, necesito shot un ammo Please, shot un ammo Oh, jefe final, ¿hola? What? Oh, my God Voy a reventar primero todo Todo lo de alrededor Oh, my goodness Te has hecho una base aquí, ¿no? Súper loco, ¿hay el jefe? ¿Qué? ¿Dónde está el jefe final, tío? No me balas, tío No me balas de escopeta, tío Esto Esta está buena What? Oh, le exceso a otro, tío Tiene que No, no, no No hay más No hay más No hay más Voy a meter el jefe, ¿eh? Voy a meter el full focus a este Uy, se cierra esto, ¿eh? Está cerrando el gas, ¿eh? No, no me jodas Hay que matarlo, hay que matarlo ya, ¿eh? Hay que matarlo ya Dios santo Vamos a morir ¡No! ¡Dale, atente! ¡Dale! ¡No te creo! ¡Vamos! ¡Por los pelos, chaval! ¡El maldito Legolas, tío! ¡Oh, mamá! ¡Ultra épico!